Porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acuse, no, porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega, que va a tu lado, que sí está buena Que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo, ritmo donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Eso es, Maribel y Juan Manuel Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más